Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta pasando por el medio de troncos Que están flotando, ah no, no están flotando ¿Por qué digo que están flotando? Si no están flotando nadie, ¿qué te pasa en la cabeza? Bueno chicos, da igual, en caso estamos aquí Muy bien, sí, 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 sí Bueno, en caso estamos aquí de vuelta en una carrera, la cual pues Me han dicho que es súper larga O sea, es de las carreras más largas de todo GTA V Y sí, 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 vais a verlo justamente a continuación Es súper mega ultra larga Vamos segundos chicos, vamos segundos, tengo aquí a este compañero Y más vale que lo pille ya porque la carrera se acaba ahí, o sea Ven para acá compañero No te voy a pillar a que no, no te voy a pillar a que no No, no, no te pillo en la vida Vale chicos, pues la carrera, la carrera es esto Sí, 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 sí Ya sé, o sea, lo sé, la carrera es más larga de toda la historia ¿Qué pasa? Pues que No voy a parar de jugar hasta que gane esta carrera Vale chicos, pues lo he dicho, o sea, es que hasta que no gane No paro, o sea, voy a ir a tope todo el tiempo Todo, todo el tiempo, vale, ojo porque Tengo gente detrás, hay que tener cuidado de que no me la líen, vale Vale, 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 hacemos así Vale, 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 y ahora rápidamente que seguirse, que seguirse, que seguirse Vale Es que el looping en realidad no hace falta cogerlo Y ahora claro, ahora me van a ganar A no ser que esos dos se la líen No, 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 esta no la gano ni de coña Vale chicos, es que el looping no hace falta pillarlo, vale O sea, ahí se puede hacer como una especie de trampilla Y yo creo que la gente era legal Pero parece que no, vale Uno de los de delante se les ha olvidado el punto Se les ha olvidado el punto, tío, a uno de los de delante Porque si os fijáis llevo ahí segundo, ¿sabes? Y uno pues no iba, no iba, o sea Yo no iba tercero De haber ido tercero, pero iba segundo Así que uno se le había olvidado el punto Pero bueno, el caso es la siguiente Como la gente ya se está pasando el looping Pues vamos a pasando nosotros también Y hasta que no gane No paro, o sea Cuando gane, fin del vídeo Vale chicos, pues tercera vez que lo intento Me he puesto el entity porque este creo que tiene un poquito más de aceleración Que el centorno, como estáis viendo ahora mismo aquí Vale, el tío Vale, vale, se la pegan, se la pegan, se la pegan La clave está en... No, vale, vale, vale Espérate, espérate A ver... No, se me escapan, tío Se me escapan Mi cao en todo, tío Verá que va a ser imposible quedar Vale, a ver si se la pega el rosito Falta el rosito El rosito, ojo, eh Ojo, ojo Porque podemos liarla, podemos liarla No, no, ya el rosita no lo pillamos en la vida, tío Me cao en... Claro, es que es complicado, tío Porque tienes que hacerlo perfecto, ¿sabes? Tienes que hacer la carrera perfecta para que te salga bien Porque si no es imposible Bueno, pues nada, o sea He dicho algo que era hasta que no gane no paro Así que hasta que no gane no paro Así que vamos a darle caña Vale chicos, pues a ver qué pasa ahora Vamos a darle cañita Yo creo que ahora sí, chicos Yo creo que ahora sí es la buena Yo creo que ahora sí es la buena Llamadme loco Me tengo que salir, o sea, me tengo que salir de aquí Las cosas que me pasan Vale, pues a ver, espérate Voy a intentar hacer algo No, 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 voy a intentar explotar Voy a intentar... Vale, no, no, no Imposible Esto es imposible La gente está diciendo ¿Pero qué haces este brincao? Bueno chicos, pues nada Otra que perdemos Vale chicos, pues vamos allá O sea, yo creo que la clave está a meterse por fuera O sea, si me meto por fuera gano O sea, sí, 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 tal cual Así que Dani, por favor Ojalá que tengamos suerte Por fin, por fin no me la lien No, no, no Vale, perfecto, perfecto, perfecto Chicos Bien, bien, bien Vamos primero Venga, venga Vamos Vale, vale, perfecto chicos Perfecto, lo tenemos Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Era eso, o sea Era hacer la carrera perfecta Y la hemos hecho perfecto O sea, era tener un poquito de suerte En cuanto al momento de Por ejemplo al principio Que siempre me la pegaban o algo así Pues en este momento me la han pegado Pero no he salido mal parado El que me ha salido mal parado es el otro Así que nada chicos Pues por fin he ganado Espero que dejéis un like por todos estos intentos Y nada, ya sabéis Like favoritos Suscribáis que no ha sido lo que estáis Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau